El sustento de cada uno de los hogares es la preocupación de los vendedores que se encuentran ubicados en las afueras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social IS, ubicado en la décima avenida norte en Santa Ana. Y es que ellos denuncian que las autoridades municipales decomisan la mercancía que ellos compran día a día a la hora de desalojarlos. Ellos están conscientes de que infringen la ley al vender en las afueras de la institución, pero no están de acuerdo en la forma en que son desalojados. Sí, la verdad que yo creo que en ocasiones es cierto que ellos vienen argumentando que estamos violando un artículo, pero la manera como ellos vienen muchas veces es atropellando y la verdad que pienso yo que somos personas que nos dedicamos a trabajar en ningún momento, no venimos a causar ningún daño, sino que cada día salimos a ganarnos el pan de cada día. Las ocasiones vienen y a veces uno va caminando y como dicen que para ambulantemente no hay delito, entonces ellos siempre, a mí me han agarrado a veces en la esquina, y ellos vienen entre varios, suben los cartones y no permiten que uno les diga nada. Estos vendedores hacen el llamado a las autoridades municipales para abrir una mesa de diálogo y poder llegar a un acuerdo sobre las ventas en este lugar. Con imágenes de Kenneth Durán, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.